Hola amigos, sean muy bienvenidos a Likul Best 2015, este programa especial de fin de año que quisimos regalarles a ustedes, nuestros televidentes, que escogieron los mejores videos y artistas de este año. Tenemos distintas categorías, entre ellas video rock, mejor video pop, también mejor artista nuevo y mejor video penquista. Así que no se despeguen de nuestra sintonía porque vamos a estar conociendo a los distintos artistas ganadores de esta jornada. Aquí comienza Likul Best 2015. Y antes de comenzar, los quiero invitar a todos ustedes a que participen con nosotros e interactúen a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram. Solamente tienen que mencionar el hashtag YoVeo y Cool TV y podrán participar por maravillosos temas que tenemos para ustedes. Mientras más nos mencionen, más posibilidades van a tener de ganar y además también deben responder nuestra trivia que va a aparecer ahí a continuación durante el programa. Comencemos entonces ya con la primera categoría que es Mejor Video Alternativo. Estos son los nominados. Mejor Video Alternativo Francisca Valenzuela, Insulto Javiera Mena, Sincronía Pegaso Lambabur, Sobrenatural Natalia Lafourcade, Nunca es suficiente Bueno, hoy pasaban los nominados ya a Mejor Video Alternativo y que resultó ganador con un 42% de los votos nuestra cantante y querida Francisca Valenzuela con la canción Insulto. Maravilloso videoclip perteneciente a su reciente disco Tajo Abierto y que tiene también un gran mensaje social, ¿no? contra la hemofobia, contra la transfobia y que formó parte de la campaña de la fundación Todo Mejor. Así que felicitaciones para nuestra cantante Francisca Valenzuela que ya tiene una gran carrera con muchísimos éxitos. Así que felicitaciones para ella nuevamente y también para ustedes que la escogieron como ganadora de Mejor Video Alternativo Bueno amigos, les quiero recordar que pueden seguir participando con nosotros en nuestro concurso de las redes sociales Solamente tienen que usar el hashtag YoVeo y CoolTV y van a poder optar a maravillosos premios que tenemos para ustedes La idea es que nos mencionen, comenten lo que ustedes quieran y también puedan responder nuestra trivia Pasemos a revisar entonces quiénes son los nominados en la categoría Mejor Artista Latino Mejor Artista Latino Babasónicos, Cero Fan Natalia Lafourcade, Nunca es suficiente Banda de Turistas, ¿Por qué será? Julieta Venegas, Ese Camino Ricky Martin, Disparo al Corazón Ahí pasaban entonces los nominados a Mejor Artista Latino Yo tengo mi favorito, pero ustedes también eligieron con un 42% de los votos al boricua Ricky Martin Que resultó ganador esta vez y que se va a presentar precisamente en Concepción el 29 de febrero en el recién inaugurado estadio Este ROA presentando precisamente el One World Ricky Martin On Tour 2015 con un recorrido especial por todos sus éxitos Así que para los que se vienen enterando recién pueden adquirir sus entradas a través de .picket.com y disfrutar de este maravilloso show Bueno amigos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial del programa pero no se despellen de nuestra sintonía porque aún quedan muchos reconocimientos a los videos de este año Pero antes les quiero dejar una pregunta hecha a ustedes ¿Cuál es el video que pasamos por primera vez acá en el canal ICUL? Está facilísimo, yo voy a hacer la respuesta, no sé ustedes, pero usen el hashtag YoVeoCanalICUL y podrán estar participando No se despeguen que ya volvemos ¿Qué video clip fue el primero en salir al aire en ICULTV? Responde usando el hashtag YoVeoICULTV para participar por increíbles premios No se muevan que ya volvemos con más ICUL BEST 2015 Hola amigos ya estamos de regreso en el ICUL BEST 2015 Ya tuvimos altos reconocimientos para los que recién se vienen integrando a nuestra sintonía Premiamos al Mejor Video Alternativo que se lo llevó nuestra Francisca Valenzuela Y también a Mejor Artista Latino que ganó por supuesto el Bolicua Ricky Mati A continuación les voy a contar de una categoría que se llama Mejor Trayectoria Que la obtienen estos artistas que se mantienen en el tiempo, que llegan a distintas generaciones y que siempre se reinventan Pasemos a ver entonces quienes son los nominados a Mejor Trayectoria Artista Mejor Trayectoria The Salon, Mar de Nubes The Salon, Mar de Nubes Madonna, Bitch and Madame YouTube, Some Someone Mary Manson, Deep Six Bueno amigos ahí revisamos ya los nominados a Mejor Trayectoria Yo tengo mi favorito, pero ustedes escogieron con un 26% a los chicos chilenos de Salon que ya llevan más de 10 años haciendo música y también son de acá de Concepción Así que eso refleja que a ustedes les gusta muchísimo la música chilena, así que eso está buenísimo Felicitaciones para ellos y también para ustedes que los escogieron esta vez como Mejor Trayectoria Bueno y como veíamos revisamos los artistas con Mejor Trayectoria, pero ahora los quiero invitar a revisar una categoría distinta, totalmente opuesta con estos artistas que son emergentes, nuevos, que dejan la escoba en internet cuando sacan un disco o un nuevo sencillo. Así que pasemos a revisar quienes son los nominados a Mejor Trayectoria. Es la categoría Mejor Artista Nuevo Mejor Artista Nuevo Mejor Artista Nuevo Megan Traynor Dear Future Hasbro Planeta No Sol a Sol Shura Toast Estudio Stereo Kicks Love Me So Stereo Kicks Loves me so Just Yes and Yes Desire Desire What you willing to lose Oh 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 Ahí pasaban entonces los nominados a Mejor Artista Nuevo Yo tengo mi favorito y parece que coincidí esta vez con ustedes Quienes eligieron con 30% de los votos a la banda nacional Planeta No con su sencillo Sol a Sol que la ha llevado en internet con un video con más de 100.000 visitas Este clip que fue dirigido por Felipe Prado y que tiene una estética así, una onda kawaii Es una canción que se trata de un remember El Gonzalo nos contó a nosotros cuando estuvimos en el backstage Lo pasamos muy bien con ellos, son muy simpáticos Y desearles mucho éxito también en su gira por México Felicitaciones a Planeta No y también a ustedes que eligen a las bandas chilenas para ganar en estas categorías Bueno chicos, a ustedes que son fanáticos de la música igual que yo Les quiero recordar nuevamente que tienen que usar el hashtag Yo veo Ikul TV Y responder a nuestra trivia La pregunta es ¿Qué significa Ikul? Súper sencillo, respóndanlo Yo quiero ver qué piensan ustedes Así que vamos a comerciales y ya volvemos con el Ikul Best 2015 ¿Qué significa Ikul? Participa en nuestras redes sociales y no te muevas Porque ya volvemos con más Ikul Best 2015 Bueno amigos, ya estamos de regreso en el Ikul Best 2015 Es 2015 nuestro programa especial de fin de año con reconocimiento a sus artistas y videos favoritos Ahora yo los quiero invitar a revisar los nominados en una categoría que se llama Mejor Video Penquista Que busca claramente reconocer a los artistas de la ciudad Que nos envían sus videos y que también aparte de hacer muy buenas canciones Hacen buenísimo trabajo en lo audiovisual, por supuesto Así que pasemos a revisar quiénes son los nominados a Mejor Video Penquista Mejor Video Penquista Black Circle, Our Lives Charlie Benaventro, Accidente Julia Smith, A Través de Ti Los Insolentes Fiebre, ella no se controla Y esto de la tolerancia Prenautal, abrazaré Bueno ahí podíamos ver entonces a los nominados a Mejor Video Penquista Se nota que están todos muy buenísimos Que hay geniales jóvenes realizadores acá en la ciudad Que se preocupan de acompañar también a las buenas canciones con un gran videoclip Les cuento entonces que finalmente con el más alto porcentaje de la noche Los ganadores fueron los chicos de Black Circle Con su canción Our Lives Este video en el desierto que parece pero totalmente internacional Así que felicitaciones para ellos Saludos a Gerson ahí, periodista y músico que conozco Y que tengan un exitoso 2016 con su banda Black Circle Y para seguir con los reconocimientos Les quiero contar que ahora viene la categoría Mejor Video Chileno Estos son los nominados Mejor Video Chileno Francisca Valenzuela Almost Superstars Jebe, Amor Niño Cohete, Pájaros Rojos Planeta No Sol a Sol Javiera Mena Sincronía Pegaso Vuela, vuela Estás a punto de emitirlo Te siento que sí, que sí Bueno amigos, ahí pasaban los nominados a Mejor Video Chileno Y ustedes escogieron esta vez con 28% de sus votos A nuestro querido Jebe con la canción Hambre Que canta con Wendy Zulca, ya famosa en internet Y que lo grabaron en Bolivia Este video ya tiene un millón de visitas en Youtube Es realmente un hitazo, tiene mucho colorido Así que, y también muestra bastantes paisajes de nuestro país vecino Desearle mucho éxito a Jebe Que siga con esta carrera en ascenso en la música nacional Felicitaciones para él y ustedes que votaron por él a través de nuestras redes sociales Bueno amigos, yo sé que ustedes están ansiosos ya de conocer cuál es el mejor videoclip del año Pero ya regresamos en un poquito más con E-Cool Best 2015 Ya falta poco para conocer cuál es el video del año Responde a la trivia y no te muevas de nuestra sintonía Y ya vuelve E-Cool Best 2015 Estamos de regreso ya a cuarto bloque de E-Cool Best 2015 Ya tuvimos bastantes premios, pero aún quedan tres categorías Que es Mejor Video Rock, Mejor Video Pop y también Video del Año Recordarles a ustedes que pueden seguir interactuando con nosotros a través del hashtag Yo veo y cool TV Así de sencillo, pueden contarnos lo que ustedes quieran Los videos que más les gustaron, quienes faltaron Lo que ustedes decían y van a poder estar participando por maravillosos premios que tenemos para ustedes Sigamos entonces, pasemos a revisar quiénes son los nominados en Mejor Video Pop Mejor Video Pop Adria, Hello Arena Grande, Focus Ellie Goulding Love Me Like You Too Shawn Mendes Something Big Taylor Swift Style ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Qué es lo que más les gustó? Revisamos ahí entonces los videos nominados para Mejor Video Pop Que como siempre todos conocemos tienen mucho colorido, mucho protagonismo también de sus cantantes Y estuvo bastante peleada la votación Ustedes escogieron entre Adele y Ariana Grande De las dos muy talentosas, pero finalmente con un 46% resultó ganadora la querida Adele Maravillosa voz con su sencillo Hello Que dejó la escoba en la industria musical de Estados Unidos Y batió todos los récords de taquillas Felicitaciones para Adele nuevamente También para Ariana Grande, que tiene un segundo lugar Pero de todas maneras gracias a ustedes que las eligieron a ellas y Adele como primer puesto en Mejor Video Pop Y ahora los nominados a la categoría más rockera Mejor Video Rock aquí en Iculpes 2015 Estos son los nominados Mejor Video Rock Haces falsos, cae la cortina Flores and the machine, Delilah Leni Kravitz Sex Merlin Manson Deep Six Leni Kravitz Pasaban entonces ahí los nominados a Mejor Video Rock Estuvo buenísimo y ustedes decidieron escoger con un 27% a la banda nacional Haces falsos con su canción Cae la Cortina Una melodía bastante sensual y que utilizaron en este videoclip a un tigre en el escenario con ellos tocando Fue dirigido por Nijay López y también Roberto Sistenas amigo, un gran abrazo, son buenísimos directores así que felicitaciones a los Haces y ojalá que nos visiten pronto como es costumbre ya acá en Concepción Nos vamos nuevamente a un brevísimo corte comercial pero ya estamos de regreso con la categoría más esperada que es el mejor video del año que escogieron ustedes a través de las redes sociales Pueden seguir comentando usando el hashtag Yo Veo y Cool TV y ya estamos de regreso en Bebis Presentantes con Y Cool Best 2015 Sigue respondiendo a las tribias de Y Cool Best 2015, vamos a un corto comercial y ya volvemos con lo más esperado Ya estamos de regreso entonces, último bloque del Y Cool Best 2015, programa en que hemos reconocido a sus artistas favoritos Estoy muy contenta, ha estado muy entretenida esta noche y yo quiero contarles que ahora viene la categoría más esperada de la noche El mejor videoclip del año, estos son los nominados Mejor video del año SIA Electric Car Years and Years King Lana Del Rey High by the Beach Madonna Bitch, I'm Madonna Maroon 5 Maroon 5 This summer's gonna hurt like a motherfucker This summer's gonna hurt like a motherfucker Pasaban entonces ahí los nominados al mejor video del año y ustedes escogieron a la australiana Sia con su video para Electric Heart protagonizado por esta bailarina pequeña también muy talentosa llamada Maggie y que estuvo en todos los programas de televisión acompañando a la cantante felicidades para ella, gran talento que nos dejó en 2015 y felicitaciones para ustedes que votaron también por ella les quiero recordar para todos los que nos mencionaron con el hashtag yo veo y cool tv que en unos poquitos minutos ya va a estar publicado en nuestro facebook quienes resultaron beneficiados con sus maravillosos premios que tenemos para ustedes yo por mi parte me despido les quiero desear una feliz noche de año nuevo ya queda un poquito nomás para celebrar así que felicidades para todos ustedes y mandarles un gran abrazo de parte de todo el equipo de ICUL Televisión y que queremos seguir acompañándolos a ustedes con la mejor música del mundo y también del país yo me despido, un beso eso ha sido todo por hoy y nos vemos por ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!